¿La pobreza en México ha disminuido? Según el Fondo Monetario Internacional, puede atribuirse al gasto social, en especial a las transferencias monetarias del gobierno, la mitad de la reducción de la pobreza en México, así como el 16% de la disminución en la desigualdad entre 2004 y 2016. No obstante, la desigualdad del ingreso es alta y ha disminuido poco en los últimos 10 años. Así, el 20% más rico de los hogares mexicanos gana 10 veces más que el 20% más pobre. En cambio, las remesas y las transferencias sociales tienden a reducir la desigualdad del ingreso y ha sido un catalizador fundamental de la disminución de la pobreza y la desigualdad. Andrés Manuel López Obrador creó nuevos programas sociales, por lo que un futuro análisis servirá para evaluar la eficacia para disminuir la pobreza en la Cuarta Transformación. ¡Gracias!